¿Qué es la Junta de Acción Comunal? Entonces hoy con siete miembros de Junta de Acción Comunal, de Barrio La Esperanza, de Kennedy, Juventud, con los miembros de la Plaza de Mercado del Kennedy, pues estuvimos presentándole esta inversión, en qué consiste la inversión, en qué consiste el plan de socialización y de capacitación y pues salimos muy contentos porque los líderes ven esto como un gran beneficio para mayores oportunidades para todos sus ciudadanos. Lo que nosotros hacemos es sensibilizar a las personas de que el uso del internet no solamente es para su ocio, sino a su vez tiene que tener un componente educativo. Nosotros a través de talleres, de asesorías rápidas, de capacitaciones en eventos culturales con las personas que habitan en las zonas, queremos que entiendan que el uso seguro y responsable de la SIC es más importante que estar conectado en un momento de ocio a una red social, a un WhatsApp, a un Facebook, a un Twitter. Entonces capacitamos a las personas con talleres que tienen diferentes componentes para que nosotros rompamos esas brechas digitales, pero a su vez tengamos un componente educativo de formación. Es muy importante, imagínense, es el 100% porque acá en estas comunidades, aquí para el sector norte no se había visto esto, entonces sería muy importante con este proyecto que están haciendo para las comunidades.